En psicoanálisis, todo es mentira salvo las exageraciones, decía una gran psicóloga que una vez se acostó conmigo y me dijo que nunca había visto una cosa tan grande. Luego de esta ironía que demuestra en absoluto y por completo que me cago en el narcisismo porque no soy trolo, cosa que no le pasa a la población gay de la sociedad la cual no estigmatizo, pero tienen que reconocer que sufren de narcisismo porque si no estarían en contra de toda la ciencia internacional y nacional. Así que para los que descreen todavía de que Lacan tenía razón de que el psicoanálisis es todo léxico, curiosamente quienes mandan a paliar a los que no tienen personería gremial son gremialistas que se apellidan Palazzo. Y es curioso laburar en un banco porque ¿qué es más robo? preguntó una vez Bertolt Brecht. ¿Robar un banco o fundar uno? Hoy me levanté irónico. Bueno, el problema acá claramente es el gobierno de derecha, ¿no? Todos los demás que pertenecen a todos los otros sectores. Digamos, el macrismo tiene solamente 10 militantes. Vale decir que toda la población es antimacrista. Todavía no sabemos cómo ganó. Supongo que alguno lo habrá votado, ¿no?